Caracuaro El polvo y la marihuana son cosas muy comerciales Y ya se está haciendo fama por todos estos lugares Y ahora trafican las bandas de conjuntos musicales Las leyes son muy astutas y a muchos han agarrado Los pájaros de Tacupa a la caula los echaron Siguiendo la misma ruta también Beto y sus canarios La ley paró sus camiones Se fueron sobre de un cordón Soplaron sus saxofones Se sorprendieron de pronto En vez de salir canciones Arrojaban puro polvo Pasaron algunos días Caen en la misma trampa El grupo, la dinastía De ese pueblo de Tuzán Los players con mercancía Traían bien que da la panza Qué bonito es este rollo Son tantas las emociones Cuando retacan de polvo Guitarras y acordeones Salen los mejores tonos Para conseguir millones No, 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 no No, no O no O no O no O no O no